El día de ayer, Daniel Salcedo arribó ya al país en calidad de prisionero y también de extraditado. Al parecer sí hay cómo hacer esta situación de la extradición, ¿no? No necesita necesariamente ir a una consulta popular ni tampoco explicarles si se puede extraditar al país también a los requeridos por la justicia. Bueno, el conjuez nacional Pablo Loaiza legalizó la detención de Daniel Salcedo, quien fue extraditado desde Panamá y ya se encuentra en el país. Además, ordenó que sea trasladado a la cárcel 4 de Quito. Salcedo llegó a la capital al borde de la medianoche y se le leyeron sus derechos y las razones de la detención. Así lo explicó el general Freddy Zarzosa, director general de investigación de la policía. Salcedo está procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y se encontraba prófugo de la justicia, amigos. El día de ayer llegó ya al país Daniel Salcedo, proveniente de un país que fue extraditado y lo llevaron directamente a la cárcel 4. Sí, señores, ustedes saben, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cumplió con la medida cautelar en contra del procesado ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana a ribo desde Panamá por una orden de extradición. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, cumplió con la orden de prisión preventiva en el caso de Daniel Salcedo, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Cabe recordar que Saquicela, como titular de la Corte Nacional de Justicia, dictó detención con fines de extradición en contra de Salcedo para su traslado a Ecuador luego de ser detenido a Panamá y pidió a través de Cancillería que se ejecute el trámite correspondiente. La medida cautelar en contra de Salcedo se cumplió a las 0 horas 30 del 18 de enero luego de que arribó a Quito, procedente de Panamá, donde fue localizado por la Interpol y puesto a disposición de las autoridades panameñas respectivas. Su arribo a Ecuador fue a Ecuador con acompañamiento de la Policía Nacional en conjunto de Desnacional con Pablo Loaiza, cual legalizó la detención. La orden de Loaiza, quien está a cargo de la causa, hasta que se trate la reacusación en contra contra el juez Felipe Córdoba a finales de 2023 e inicios de 2024, cual dictó medidas cautelares contra los 39 procesados. Se dio tras acoger el criterio técnico del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, ESNAE. Ok amigos, este es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Traeremos más información sobre eso mientras se genere durante el día. No se olviden también de dejar su comentario y su like. Saludos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!